... Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde México en la Cuarta Transformación dicen unos O en Amorenamiento y Desmoronamiento alegan otros Pero ustedes tendrán una mejor opinión Pues el asunto quiere oler a una próxima revolución Esta es otra edición de mi programa No lo diga por YouTube, Twitter y Facebook El miércoles 10 de abril de 2019 Les cuento que a cuatro meses y medio Es muy buen tiempo para que la mejor consejera cercana Del nuevo presidente de México Lo ayude a recapacitar en la conveniencia de cambiar de opinión En algunas cosas importantes por pequeñitas que se vean Aunque por tradición lo oculten A los muy machotes que no le hacen caso a su mujer Les toca dormir en el sofá solitos Bien cuentan que para evitar problemas conyugales Más vale decir lo que tú digas mi amor Después de todo Al lado de los grandes hombres siempre hay grandes mujeres Como Beatriz Gutiérrez Müller Y finalmente Es de sabios cambiar de opiniones Aferrarse a las propias ocurrencias es dañino Porque no se ven los errores propios Bueno y saludable entonces es aceptar críticas sanas Que nos abran los ojos para entender Cómo nos miran los demás En vez de convertirse en necios autoritarios y tiranos La mesura, la prudencia, paciencia y serenidad Son virtudes enormes Que nos llevan al triunfo y en política No se vale fundamentar decisiones personales En aquello que decía un célebre gobernante guerrerense En la década de los 70 Cuando le preguntaban por la base legal de alguna ocurrencia Y les decía que estaba en el artículo 0 constitucional ¿Y cuál era ese? Por mis huevos De las 50 seductoras propuestas iniciales contra la corrupción Que propuso Andrés Manuel López Obrador Un buen porcentaje Ya pasaron al olvido por inviables O sabiamente se modificaron o las desecharon Y algunas ya van caminando La presidencia de la república No es igual cuando ya se la tiene en las manos Que cuando se le buscaba afanosamente El rumbo siempre debe poder corregirse Y por qué no A veces hasta deben doblarse las manos Para evitar conflictos y alcanzar el objetivo por las buenas Para modificar nuestra actual carta magna vigente desde 1917 Hay procedimientos estrictos que deben cumplirse No es cosa de que el titular del Ejecutivo Federal Amanezca de buenas o de malas Y ordene a los diputados y senadores Autorizar reformas legales sin estudiarlas Analizarlas y discutirlas antes Pues la división política En tres poderes de la Unión Estipula que el legislativo El judicial y el ejecutivo Son poderes autónomos entre sí Y ninguno puede estar sobre los otros Pues de no ser así Caeríamos en una dictadura Simulando democracia A través de nuestra historia Hemos tenido un Antonio López de Santana Once veces presidente Un gran Benito Juárez Que se tuvo que reelegir varias veces Y un dictador que acaparó la presidencia Por 34 años Porfirio Díaz Al que Francisco I. Madero Levantó nada más al pueblo en 1910 Para que en mayo de 1911 Se fuera al exilio el Cabecita Blanca Pero Madero Cuando tuvo el poder en las manos No supo qué hacer Los caudillos revolucionarios Lo desconocieron Por no cumplir promesas Y el jefe del ejército Lo mandó a asesinar en 1913 Para usurpar la presidencia Fue hasta 1929 Que comenzó la dictadura del partido oficial Que entró en pausa con el PAN Del 2000 a 2012 En que regresó el PRI a los pinos Para perderlo todo en 2018 Contra el Morena Que es un partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador Y como logró la mayoría en el Congreso Obviamente acatarán sus ocurrencias Nulificando a la oposición Y hasta pudiera tratar de extenderse en el mandato Ojalá no se le ocurra querer transformarse En emperador Ni en otro dictador Serenos Morenos No se apaniquen Ni nos dejen toda la talacha Los periodistas Agradezco que compartan el comentario Con sus contactos Ah, pero pues si les da miedo Ya lo saben Shhh No lo digan Shhh 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 Shhh